Las noticias más importantes de esta primera mitad de jornada. A continuación, nuestros titulares. Titulares. Es borde del río Parapetí. El alcalde de Camiri analiza emitir la declaratoria de desastre ante la crecida extraordinaria de casi seis metros después de 40 años de niveles bajos. Varias familias han evacuado sus casas. Sí trabajó en la alcaldía. La presidenta del consejo confirmó que la cantante Camila Zoruco percibió durante dos años un salario de casi seis mil bolivianos cumpliendo funciones en la Secretaría de Acción Vecinal. Asegura desconocer sobre la contratación de sus familiares. Tres atracos similares. Anoche, delincuentes armados y a bordo de una vagoneta blanca interceptaron a mujeres con cartera en la avenida Bush, en los lotes y en el Pajonal. Los que salieron en su defensa resultaron heridos de bala. Revelaciones en el caso Magnada. Según el médico forense Celso Cuellar, el informe que indicaba que hubo violación grupal fue entregado de manera apresurada y realizado por una doctora sin acreditación de la Sociedad de Medicina Legal. Libertad religiosa. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que señala que las iglesias evangélicas deben dar informes a la Cancillería del Estado. En deportes, primer partido amistoso. La Selección Nacional de Fútbol cerró sus entrenamientos hoy para enfrentar mañana a Corea del Sur en la ciudad de Ulsan desde las 7 de la mañana.